Música Conmigo, no te quiero más, te digo algo, porque me fascinas, es un secreto, que te llevarás a otro mundo, en donde morirás, lo que yo quiero, es solo tú y yo, lo que yo quiero, es solo tú y yo. Música Ven conmigo, te quiero más, ven conmigo, te quiero más, ven conmigo, no tengas miedo, ven conmigo, tengo un secreto. Música 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 Música